No es padre porque casi nos mandan al cierro Para aquellos que querían escuchar este tema señores No nos confundan, somos sueltos los armadillos Pero sin embargo, tratamos de complacer porque han pagado su entrada y no es justo Así que por lo tanto, ahí está este tema No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con Rampo No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ve, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba el que la dije Luna llena Luna llena Cúmplice y traviesa De mis tú tienes la culpa Cual bajo tu ternura Venimos la cabeza Bueno señores, con este tema nos vamos a despedir Señores, que Dios los bendiga Deseándoles lo mejor, lo mejor Del dos mil diecinueve, señores Y nomás una entradita de la luz de tus ojos Y nos vamos, nos vamos Dos, tres, cuatro segundos Y nos vamos, señores Ok, ya nos están corriendo Así que por lo tanto Guachi, aliviánate Y échale primo Dice Y con esto nos vamos Señores, muchas gracias Por ese apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me dice a ver se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porre que tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve las ojos De poder de mirarte cerquita de la luz de tus ojos Y claro que sí, así como lo miró Allá en el YouTube De Puerto Rico, Puerto Rico, Chicago Allá en Chicago, Illinois Esto fue grabado Y mucha gente lo ha pedido Ahí está, ahí está Y yo no sé qué pasa contigo Que de acuerdo de ti a cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta Te me muevo los ojos de llanto Que me hiciste mujer, que me hiciste Que me dices que te quiero tanto Eres el malo Eres el malo Eres el malo con mi corazón Eres el malo con mi corazón Y si acaso me filan chorrando Es que estoy recordando tu amor Que bonito, pero que bonito Cuando a mí te entregaste completa Esa noche de amor que me dices De nuestra vida despierta Gracias, gracias Gracias, hasta la próxima Gracias Gracias, gracias